Hay mire un desgraciado, de vez en cuando en ese canal, hable como hable, ¿cómo que llama ese canal? HCH, mentado Eduardo Maldonado, que cristiano va a tener ese chancho, ladrón, que le robó el dinero a la gente, comprando ese dicho canal. Ahí, ahí hablan de Cristo a la entrada, cuando van a hablar pupú, cuando van a hablar basura, se toman una lectura de la escritura, ¿ah? Grandes hijos del diablo, Eduardo Maldonado, te mando lo que dice el Salmo, Salmo 50, 16, aquí te lo mando, Eduardo, Eduardo Maldonado, y a toda la basura que tiene al lado, aquí te mando este recadito, mirá, Salmo 50, 16, ahora todo chancho quiere hablar de Cristo, lavarte, purificarte, desgraciado, que gusto, sos amante de la pelota, sos amante de la política, basura, no puedes hablar de la santidad de Dios, porque estás lejos de Cristo, puercada. ¿Qué dice el Salmo 50, dice? Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú de mencionar mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Vaya, para todos aquellos chanchos, que dicen que son cristianos, que tienen un espacio en televisión, ah, o qué sé yo, donde lo tienen, ah, y se disbrazan, ah, se disbrazan, no ignoramos, dijo Pablo, que Satanás se disbraza como ángel de luz, ah, estos hablan de Cristo, y están más puercos que los calzones, de la madre que los parió, andan más chucos que los calzones que anda la madre en las nalgas, de estos desgraciados, hablando de Cristo, ya cuando viene el tiempo, mire cuánto ahorita, están esperando el mundial, ah, esperando a Cristo no están, ah, pero están esperando el mundial, el mundial, a ver a qué hora se arranca, y Eduardo Maldonado es uno, y ahí está hablando de Cristo, convertirte, carechancho, si no juego vas a llevar, con todo el esquercolero que tienes al lado, vas dura. Ahí los míos hablando de Cristo, hay unas prostitutas que tiene al lado ahí, una mentada dariela, ah, que solo es maquillaje en la cara, ah, solo es pintura esta basura, con las vejas arrancadas, y leyendo la escritura, que no te caiga un rayo en las tapas basura, para que respetes a Cristo, al malo, dice Dios, que tienes que hablar de mis leyes, y de tomar el pacto en tu boca, ya no hay tiempo, hermano Jovan.